Después de que anunciaran su separación, muchas personas han querido encontrar el porqué de la separación entre Andrea Legarreta y Eric Rubín. Y es que ahora distintos medios de comunicación están señalando a la actriz y cantante María León como la tercera en discordia. Distintos programas de revista han mencionado que Eric Rubín le puso el cuerno a la conductora de hoy Andrea Legarreta, con nada más y nada menos que la ex cantante de Playa Limbo María León, quien de pura casualidad está junto a Eric Rubín formando parte de su nueva gira de conciertos. Fanáticos y seguidores tanto de Andrea Legarreta como de Eric Rubín han querido descubrir qué fue lo que pasó en su relación, pues tras más de 22 años juntos y dos hijas en común, ellos anunciaron su separación a través de su cuenta de Instagram. Se mencionó que su amor simplemente se había transformado, pero que ellos seguirían juntos por el bienestar de sus hijas en común, Mía y Nina. Pero ahora muchas personas han empezado a notar que ahí presente en esa relación siempre estuvo María León. A lo largo de los años pudimos ver como Eric y Andrea demostraban ser la pareja perfecta. Obviamente no le daban a conocer al público en general los contratiempos en su matrimonio, los cuales ahora parece que superaron su relación y por esto quisieron darle vuelta a la página. Lo cierto es que en cada ocasión Eric Rubín no deja de halagar a la cantante María León, ex vocalista del grupo Playa Limbo. Y es que fuentes cercanas aseguran que Eric, cada vez que tenía la oportunidad, le ponía el cuerno a Andrea Legarreta con esta joven cantante. Pero eso sí, la gota que derramó el vaso, ahora sí, fue que Eric Rubín quisiera incluir a María León en su gira de conciertos, algo que Andrea Legarreta no iba a soportar. Y es que supuestamente en esa gira, Andrea Legarreta participó económicamente hablando, por lo que no quería a la otra, ahí junto a su esposo. Es importante mencionar que Eric Rubín y María León han participado juntos en varias ocasiones. Esta no es la primera vez que están juntos en un escenario. Ambos formaron parte de la producción de Jesucristo Superestrella, y debido a la excelente química que mostraron, también participaron juntos en Divina Comida, un reality show donde varias celebridades comparten los alimentos y son invitados a sus hogares. Eric Rubín ha mencionado en muchísimas ocasiones que María León es una superestrella, que es extremadamente talentosa, y tal vez por eso la quiere tener a su lado, también en sus shows. A lo largo de los años también hemos visto como María León nos ha presumido esa figura tan espectacular, una figura que ni el propio Eric se ha podido resistir, pues cada vez que tiene la oportunidad, le da me gusta en sus fotos y videos. Hasta este momento la ex vocalista de Playa Limbo no ha mencionado absolutamente nada, mientras que Eric Rubín únicamente no quiso dar explicaciones, cuando fue abordado por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.